¡Venga, esas manos arriba! ¡Venga, esas manos arriba! ¡Venga, para arriba! ¡Venga, esas manos! Cartas a la vida ¿Cómo se encuentra el amor? Entre tanta gente Vas perdiendo la ilusión Imágenes borrosas Confundiendo la razón Yo sabré guiarte A esa nueva dirección Porque sé cómo te sientes Miedo es un lacrón En un mundo que no entiende Como siempre el amor Ah, ah, lentamente Sentirás en ti Simplemente Lo mejor De mí ¡Ya! La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¿Cómo va? La 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 Here we come now ¡Eh hermanos arriba! 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 ¡Eh hermanos arriba!